Hola amigos, les habla Ronald Bonilla del grupo literario Poiesis y de Poiesis Editores. Presentamos hoy Los motivos del beso, un recital tradicional de nuestras entidades y lo presentamos con la gran colaboración de la Biblioteca Nacional en su directora Laura Rodríguez Amador y su equipo de colaboradores y con el agradecimiento también a nuestro patrocinador, la revista CR, con su director Eugenio Herrera y todos sus colaboradores. Mucho ha recorrido la poesía de todas las épocas para convocar, festejar, revivir el amor y la amistad, así como para expresar sus contrapartes, la soledad, el olvido, el desamor, esas contrapartes nostálgicas y melancólicas del sentimiento amoroso. El placer y el dolor se reúnen en torno a esta celebración y la poesía es el hito fundamental del sentimiento romántico que desde los griegos como Anacreon, Tepinda, los Zafo, celebraron con palabras, recordaron con sabiduría, expresaron con una pulsión que nos hizo comprender la plenitud en esa manifestación dadivosa de entrega y realización a través de las caricias, de la unión que nos completa y nos permite esa pequeña probadita del cielo en nuestro cuerpo y en el alma. ¡Gracias!